¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué bueno que se puso esto por Dios! ¡Bienvenidos a todos! De donde sea, que quieran, que sean De todos lados Lo bueno es que nos conocemos Hace muchos años Y aquí estamos nuevamente con ustedes Esperamos que se repita Por muchos años más Estamos aquí para iniciar una serie de gustos Y también para grabar un disco Con eso Así que felices ¡Está México aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!